Llegó septiembre y con eso sabemos que es el lanzamiento de varios de los productos en la tecnología y muchas de las marcas hacen sus anuncios y lanzamientos de sus nuevos productos en estas fechas y por eso vamos a hablar de la marca de DJI, la cual trae una sorpresa bastante intrigante y sorprendente en cierta forma que va a depender mucho del uso que tú le quieras dar a este producto y estoy hablando de lo que va a ser el nuevo drone, el DJI NEO Como ya sabemos la fecha de lanzamiento es el 5 de septiembre, esto está ya anunciado por la marca de DJI y por eso en este video vamos a revisar todos los specs que se tienen acerca de este drone Hey hey, ¿cómo están? Pues como ya sabemos DJI es una de las marcas que se destaca en todo lo que es el ámbito de los drones y con una excelente tecnología y por eso nos trae la sorpresa de un nuevo drone, el DJI NEO que podríamos decir que no es un drone como para usos a lo mejor muy profesionales, eso realmente no lo va a ser pero sí es un drone completamente para creación de contenido y de estarlo usando de una manera sencilla y vamos a ser honestos, la verdad es que DJI sacó este drone para echar la competencia del drone Hover Air X1 que salió hace pues ya unos meses y obviamente fue un gran impacto para el mundo este drone que pues prácticamente lo metes en tu bolsa y lo llevas a todos lados y nada más lo avientas y empieza a volar y te empieza a grabar Eso prácticamente es una de las cosas que yo creo que DJI dijo, necesitamos entrar a ese mercado y vamos a atacar con lo que va a ser el NEO Bueno, al final de cuentas así se mueve el mercado y ahora le toca en este ámbito de los drones ¿Qué está pasando? El drone NEO lo primero que hay que decir es que no va a tener la entrada de la SD, va a tener memoria interna para grabar material directamente de tu drone y pues en cierta forma va a ser algo sencillo porque así cuando vas de viaje y olvidaste tus tarjetas SD pues puedes hacer una grabación sin ningún problema Eso realmente le da un plus a esto, claro si tú quieres, si tienes un viaje muy largo y vas a estar grava y grava y grava pues prácticamente la capacidad se te va a quedar totalmente agotada a menos que estés descargando el material y haciendo un backup de eso Pero es importante decir, no tendrá entrada de tarjeta SD Este drone se va a poder volar de una manera sencilla como simplemente ponerle unos botones o unos ajustes y aventarlo y empezar a grabar y a volar Tú lo vas a poder programar para hacer los quick shots que lo hemos visto en la mayoría de los drones De hecho, casi todos los drones de DJI últimamente traen estos quick shots Y pues este no va a ser la excepción pero va a estar un poquito mejor para que tú simplemente le piques unos botones Lo ajustes, lo avientes y te grabe Si se puede volar con cualquiera de los controles que ya tengas Si tú tienes un drone anterior de la marca de DJI Pues lo vas a poder volar con ese control O también con los visores de lo que es el avatar y también con el control Esto pues en cierta forma le da un poco más de maniabilidad y pues accesibilidad en cierta forma para estarlo volando ¿Qué pasa? Que cuando lo vuelas sin control vas a tener cierta altura Y no vas a poder alcanzar tantas las distancias porque no tienes ese control Pero cuando lo manejas directamente con cualquiera de estos controles La altura máxima que vas a tener es de 30 metros y una distancia de 50 metros Eso es lo que viene especificado aproximadamente en lo que es este contenido del drone Sin embargo pues no vas a poder utilizar ciertas maniabilidades que tienes pues en cierta forma en los avatar Que es este modo de vuelo como si fuera un avión de caza y de ataque y todo de guerra Pues aunque lo tengas no va a tener ese modo tan 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 detallado como en un avatar Vuelvo a especificar no es un drone para grabaciones de alta producción Por eso este drone lo único que va a hacer y que te va a ayudar es que tú lo puedas utilizar para grabar en cualquier momento Es importante mencionar que la velocidad máxima que va a poder alcanzar este drone es de 17.92 millas por hora Si hay que aclarar que eso pues prácticamente a veces no se utiliza en este tipo de drones Cuando hay un viento bastante fuerte y pues eso puede disminuir Y también la duración que va a tener la batería Porque el spec que tiene es que la batería va a durar 18 minutos Lo cual nunca es así O sea seamos honestos DJI siempre te pone que dura muchísimo su batería Y pues en cierta forma no dura lo que te dice Aproximadamente pues yo creo que va a estar durando unos entre 13 a 15 minutos de vuelo Prácticamente son buenos, bastante buenos si nada más quieres hacer algo sencillo Es importante también decir que este drone no va a tener ningún sensor de pues evadir los obstáculos Como lo hemos visto en la mayoría ya de sus drones Hasta en los mini, las versiones mini ya traen esta parte de evitar los obstáculos Eso quiere decir que vamos a poder ver muchos muchos accidentes de drone con este Neo Si hay otro punto que se me estaba escapando Y es hablar sobre lo que es la conectividad Si es cierto que la mayoría de los drones tiene GPS y todo Este se va a conectar directo a Wi-Fi en tu celular Y eso podría ser un pequeño problema porque vas a tener un delay Y si tienes mala conexión pues puede haber un problema Habrá que verlo Pero si creo que vaya a tener un pequeño delay en este tipo de cosas Sobre todo si vas pues a la montaña, al mar En donde a veces la señal no es muy buena Pues aquí creo que va a ser un problema Pero realmente me intriga saber cómo va a funcionar este DJI Ya quiero ver la presentación Y la verdad es que sí me intriga utilizarlo Es un drone que pues posiblemente nos va a facilitar lo que es la grabación de blogging En algo sencillo Y que tendríamos que estar llevando obviamente otro drone Para hacer tomas muchísimo más impresionantes y más profesionales Ahora, la pregunta del millón Si ustedes me dicen lo compraría o no lo compraría Creo que no Yo diría, en mi parecer yo no lo compraría No creo que sea algo que esté utilizando muy constantemente Porque prefiero un mini que me va a dar mayor distancia Y una mejor calidad a lo mejor en la cámara A diferencia de solamente estar haciendo quick shots Pero esa es mi perspectiva por el hecho del uso profesional Que yo le estoy dando a los drones Pero si tú no te dedicas a hacer esta parte tan profesional De videos, de cortometrajes, de todo esto Creo que podría ser un muy buen compañero Para llevarte en tu mochila Es muchísimo más pequeño que la línea de los mini De los 249 gramos Eso es brutal también Que ya lo vas a poder volar en cualquier lugar Es, yo creo, un drone completamente familiar No de juguete Pero sí prácticamente Una parte para que los niños O las personas que No quieren un drone tan complicado Como a veces es Pues lo puedan volar en cualquier momento Y sencillamente tener las tomas aéreas Que siempre se ven impresionantes Así que si me preguntaban Si lo iba a comprar O si lo tendría yo en mi mochila La verdad es que no No lo creo Habrá que ver este 5 de septiembre Yo le voy más a los drones de alta gama Para poder volarlos A la máxima potencia que pueden ser Pero bueno Este fue el video de hoy Espero que te haya gustado Coméntame si tú lo comprarías Qué opinas de este drone Si es un buen lanzamiento o no Yo soy Chuck Ross Suscríbete a mi canal Dale like y click a la campanita Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!